El baño, este es con bañera y es de los de la repisa grande. A ver, habitación de matrimonio de un 80 y el armario. Habitación con otras dos camas, de 90 paredes en cada una, salón, tele, hay un sofá cama, sería para seis este apartamento, mesa, la cocina metida ahí, no como otros años que estaban enfrentados al salón, esta parte, y ahora viene, lo guay, terraza de seis meses, o sea, de seis sillas, vemos, 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 vale, es la terraza, la terraza, la terraza, sigue, mis vistas, y allí arriba, bueno, mira, ahí es donde estábamos el año pasado, parte de niños, allí al fondo hay una piscina, y más al fondo es la super piscina nueva, luego os la grabo. Las vistas desde la habitación, el parque de niños, al fondo el estanque, ahí mismo, vamos, a ver, esto es la terraza, mega terraza, y allí veis nuestra terraza, la piscina grande, las hamacas, los apartamentos viejos de la montaña, y allí se ven los nuevos, aquí lleva, ahí estaría la piscina en medio, y atrás del todo, los nuevos, que iremos a ver. Mirad cómo le pega a Lorenzo desde la ventana de la habitación, esto va a ser tremendo, vallado, mira este año cómo están las vallas, no pueden ocuparlo de toallas, hasta las 10 no se abre. Ya están limpiando, desblozando, como todas las mañanas, como le pega, como le pega. ¿Qué pasa? ¿Veis, no? Mirad, no están ocupadas las hamacas, hasta las 10 no ven las vallas. Parece ser una ley nueva, que tiene que entrar en el 2020, que todas las piscinas tienen que estar así. No sé, o pillas sitio dentro, o no ves a los niños al otro lado de la valla. No sé si era por seguridad, pero a mi paso me gusta menos. Pero bueno, mirad, los jetas que salen corriendo a pillar toallas, aunque luego se vayan a desayunar, a mi fe, no te quitan el sitio, porque no pueden. Hoy toca subir a la parte de allá. Mira, aquí una ya está preparada. ¿Dónde andan? ¡Chicos! ¿Eh? ¿No me saludáis o qué? ¡Al oso! ¡Ahí, Valeria! Mira, piscina nueva. Esto es lo nuevo que han hecho. Pista de pádel. La nueva piscina que os han enseñado con todos los toboganes. Los nuevos apartamentos. Y luego, esto es lo de antes, solo que han modificado la piscina en medio. Esta está en medio, donde los estanques, que aquí abajo hay una fuente. Si veis, luego veis abajo me saco. Ahí están los ratones. Y estos apartamentos son los que ha habido siempre. Bueno, esta es la piscina en medio. Para allá se ve el parque y al fondo se puede ver que ahí la piscina está debajo de nuestro apartamento. Y al fondo el mar. Vamos a conocer esta hora. ¿Dónde está el oso? A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 al fondo la de la entrada y esta es la calle del mirador la de arriba la nueva zona de los niños como veis todas las hamacas los apartamentos nuevos han dicho que son super espaciosos la cancha de pádel y de fútbol aquí abajo está la fuente de toda la vida hoy no está encendida esa es la que han reformado la piscina de medio si os fijáis ahí a la derecha está el riachuelo en esta zona está iluminado a la derecha veis el riachuelo los apartamentos de la derecha los apartamentos de la izquierda abajo las piscinas de siempre es que grabe el primer día que al fondo del mar hola ratoncito saluda hola como va por acá y baja al otro paso la fuente que arriba está entre la piscina infantil y la piscina de en medio que estaba antes apagada corre el agua por aquí ahora no corre por eso sino hasta los niños van por aquí por aquí se puede pasar indomino el paso y baja y hay otro paso donde tengo los ratones pasando y esto bajaría hasta el estanque que veis ahí mismo tanquito realmente no es una piscina pero está todo el día el agua corriendo excepto por la noche y algunos niños hasta se meten aquí no sé si es para baño pero también se meten muchísimas gracias por la noche de hoy y hasta mañana siguiente semana ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Hasta adelante! y aquí entra doble arriba ole, ole y bajando olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando y se hace la bala de todo porque mi cintura y el baile del reloj 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 y la bandera con tonla y mi cintura, mi cintura y oye, ven hacia mí ven hacia mí ven hacia mí como la sol atrás, y la hermana ven hacia mí ven hacia mí así que entreprendimos ven hacia mí ven hacia mí como las olas de la ven hacia mí pulso eliminado y bajando olvidando, olvidando olvidando lo malo que llega el verano como dice eso que arte muchachos esa cintura trópica al fin giramos y abre ese grito ese grito no Gracias por ver el video.